Gol, 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 gol del Cholito Simeone. Giuliano a la contra y a correr. El balón al espacio. Gana y se mete dentro del área. Chuta y cruza el palo alejado de la portería de Silaser. Marca Giuliano Simeone Vuelve a marcar un Simeone En el Metropolitano Atlético de Madrid 1 Unión Deportiva Las Palmas 0 Gol del Atlético de Madrid Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol de Sorla Gol 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 del Atlético de Madrid Cazó para sentenciar A la contra Esta vez no falló el mano a mano El noruego Bate palo alejado Zordazo cruzado El segundo del Atlético Lo hace el gigante noruego Lo hace Sorla Atlético de Madrid 2 Las Palmas 0